Desde hacía dos meses seguían sus movimientos. Al momento de su detención, Elmer Rosas Robles llevaba consigo la evidencia del delito. Se le encontró en posesión de 16 tarjetas de combustible, de abastecimiento de combustible, que correspondían a distintos vehículos. Rosas no es un suboficial más, sino nada menos que el supervisor de abastecimiento de combustible en todo Huaraz, a quien se le acusa de liderar una organización para el robo de gasolina policial. Y pese a ello, no solamente había sido designado como supervisor de combustible, sino que además había sido ratificado en el puesto con una resolución jefatural expedida desde la misma región. Según la inspectoría, Rosas no solo recargaba a su antojo el combustible con las tarjetas, sino que manipulaba los vehículos. Así mismo se encontró en las inmediaciones del Grifo Paxi un vehículo policial inoperativo desde el 12 de junio. Sin embargo, se encontró que su tarjeta de abastecimiento aparecía como si hubiera estado abasteciendo combustible hasta el 30 de junio. Y para lograrlo, usaba este dispositivo electrónico con el que se puede modificar el kilometraje del vehículo. Rosas fue suspendido junto al jefe policial de la región Ancash, el jefe policial de Huaraz y el inspector de la región. El agente será denunciado ante la Fiscalía y el Fuero Militar Policial. Se busca identificar a sus cómplices.